La Fiscalía de Guanajuato ha logrado la captura de los presuntos autores de la desaparición de Lorenza N. y de los homicidios de su esposo e hijo, en hechos registrados la noche del 15 de enero del año en curso en la ciudad de Salamanca. Los imputados fueron identificados como José Adrián N., alias El Adri, y José Iván N., alias El Güero Pericles. La Fiscalía obtuvo orden de aprehensión en su contra y a través de los agentes de investigación criminal logró su captura por los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado. Con información recabada de diversos datos de prueba, se pudo establecer que los imputados llegaron al domicilio de las víctimas buscando a un hombre y al no encontrarlo deciden cometer primero los homicidios. Acto seguido, privan de la libertad a Lorenza N. y huyen con rumbo al municipio de Villagrán. Los trabajos de búsqueda para localizar a la víctima desaparecida continúan de manera permanente, así como las indagatorias para detener al resto de los participantes. Se brindará mayor información conforme al desarrollo de las audiencias, donde se resolverá la situación jurídica de los imputados.